Música Voy llegando a Juquilita, en esta hermosa almorada Aquí estamos Virgencita, venimos desde Chamula Para que tú nos bendigas y perdonas nuestras faltas Virgencita de Juquilita, Virgencita milagrosa Te traigo esta mañanita, también un ramo de rosa Por eso la reina del cielo, madre misericordiosa En el estado de Chiapas, siempre te vienen a ver Por los milagros, que les ha de conceder Por eso es que año por año, en general agradecer Soy un pobre pecador, que habido arrepentido Perdóname Virgencita, perdóname te lo pido Recíbeme estas ofrendas, para ti las he traído Ya volvemos a Chamula, te lo vuelvo a suplicar Bendicenos Virgencita, no nos vayas a dejar Y tu mando nos proteja, hasta llegar a mi hogar No te ab symbole, no nos vayas a dejar E��� Sav fé a Mar Zap 7 Y tu hija cometi's life El que va a infinitar Te lo dramatic Gracias Gracias Y Oprah